Quedó hoy formalmente inaugurado el Museo Miguel Licho, un reconocimiento al sabio tucumano. Con la historia de la trayectoria de las ciencias naturales acá en Tucumán, quiénes han sido los primeros científicos, cronistas, quiénes hicieron los primeros planos, quiénes son los primeros que nos dibujaron, nos mostraron en los usos y costumbres, y que al mismo tiempo han sido los primeros maestros. Esos son los que le enseñan a Licho. Y después se van a encontrar como el discípulo, que es una maravilla, y a Licho responde a sus maestros, y su vida se la ve en todas estas vitrinas que ustedes ven acá. Todo lo que él hizo, porque se dedicó a la educación, se dedicó a la oficina química, se dedicó a la ciencia, a las ciencias naturales, incluso fue el primer museólogo de Tucumán con el Museo de Historia Natural. Uno lo llega a conocer a Licho a través de los objetos, y eso es un poco el museo histórico. El museo histórico a través de los objetos, de los libros, fotografías y demás, va contando las biografías del personaje. Por eso yo encuentro maravillas. Nunca se me hubiera ocurrido que Licho guarde hasta la última libreta de clasificación de sus alumnos. Y bueno, todas las cosas, los aparatos científicos. Entonces uno ve que Licho era tan perfeccionista, que todo le gustaba. Un hombre que amaba la fotografía, y ustedes deben haber visto allá, también ejemplares de fotos que sacó. Bueno, creo que es mucho lo que uno encuentra acá. Y después todas las cosas que le gustaban, como esa maravillosa biblioteca de 8.000 ejemplares. ¿Cómo lo definimos a Licho? ¿Qué fue Licho? Un hombre fuera de serie, realmente un científico notable, de una cultura totalmente amplísima y multifacético, porque todo le gustaba. Un gran científico, pero además un hombre de una cultura impresionante, y un referente de muchas cosas, de historia, de cultura.